Vamos otra vez A ver si esta vez no me stun lo quedan hasta la muerte Está andando a tener la suerte Pero me hago con la mía propia Mira que se ve que ibas a hacer un ataque malo Hombre le ha contado Si claro claro Desde ahí me vas a dar Ese es el peor ataque Si se mete en este ciclo es malísimo Por encima ese golpe no lo puedes hacerlo en aire fresco Salvo que aprendas a esquivar Gano Llevo muy poquita vida Me voy a tener que parar a curarme Después de sacudir a este Bien Bien Ahora me la puede volver a liar Porque no está muerto Pero no me puedes stunloquear de esa manera tan exagerada ¿Cómo te puedes stunloquear tanto con las lanzas en este juego? No voy desnudo No voy desnudo ¿Por qué? No tengo nada de estabilidad Por mucho que sea una partida más No me pueden stunloquear de cualquier toque de lanza Esos tres desgraciados Los voy a tener que extinguir Es un puñetero dolor de cabeza Por suerte en todas las otras que he grabado No me han amargado Y no influiría Pero es que es un dolor de cabeza esos tres tíos No te puedes stunloquear de un toque de lanza Por cierto, la hacha pinta bien, ¿eh? ¿Qué opináis? No es nivel de destoque Pero pinta bien Ese golpe ha sido una muy mala idea Y eso, vamos Con 60 frames nunca me sale Salvo cuando no lo quiero hacer parar, en absoluto Por cierto, la hacha funciona muy rápido Aunque no cumplan los requerimientos Es brutal Bien, era fuerza Y vamos a ponernos tal nivel de fuerza ahora mismo Que... Ya casi, casi iba a estar al máximo Con lo que podemos subir ahora Esta es un arma extremadamente sencilla Tiene crecimiento sólo de fuerza Tiene un daño base brutal Y tampoco el crecimiento es algo exagero Con lo cual, si lo dejas en 30 o 40 de fuerza Ya estás Vamos a ver si no muero aquí como ya... Hace mucho que no muero... ¿Las hachas? No sé qué decirte Para mí no... El golpe a dos manos me tiene bastante alcance ¿Me dará el lanza? ¿Me dará el lanza? ¿Me dará el lanza? ¿Me dará el lanza? ¿No me dio? ¡Uff! Eso estaba opinando Que a esta arma sí que le iba a hacer una rotura No es necesario el golpe fuerte Ha sido una pérdida de tiempo El único problema larga que tiene esta arma Es que su crecimiento es inferior al de otras Y por eso va a hacer menos daño Probablemente A pesar de que su daño a base es fantástico El crecimiento creo que la va a penalizar a largo plazo En esto ganan las armas de largo plazo Porque como puedo subir tanto de nivel Como puedo subir tanto de nivel Puedo favorecer al 100% el crecimiento Y las armas que tengan crecimiento irán mucho mejor Hola Chirpy No, solo unos 5 minutitos Ya que el resto fue una muerte Caballo de Heide por mi izquierda Gigante por mi derecha Que está con bastante buen humor Siempre estoy intentando curarme al lado de ese gigante No sé por qué Siempre me apetece pararme a su lado Y sacudir el cestus El cestus, sí, lo había dicho bien A pesar de que no tiene ningún sentido Me apetece curarme a su lado Fantasma, qué fantasma Hugo, me ha pillado Mira cómo pasarse el cestus Uff, golpe de carga Creo que está haciendo el golpe fuerte Mal rodado Buah, es rapidísimo este golpe Una rueda otra vez Esta mina Ah, eso ha sido sucio Onstein Eso ha sido muy, muy sucio Venga, haz algo No me seas Por Dios Odio la memoria de este juego Cuando no tienes vida Se paran Y fuerzan el contraataque Es asqueroso Vale Vuelve a pararte a mirarme Es una mecánica muy molesta O sea que estoy comprobando que tienen A la mínima que te dejan con la vida muy baja Su agresividad se reduce para forzar la cura Y entonces su agresividad se multiplica por mini En cuanto te pulsas el botoncito Sí, es la primera ¿Esto que hay hacha? Creo que sí que lo he probado Igual que hace poco probé el dual wielding en pipi de hachas Si es divertido Fue muy divertido Aquí vamos a pura fuerza Ya que nos toca el podrido Y con el podrido podemos ser muy temerarios Es la ventaja Es lo divertido de esto Que podemos hacer la build temeraria contra el podrido Al principio cuando estamos así un pelín más por los pelos Y luego irá a muerte Esa infusión está bastante mal hecha La tendría que hacer aquí Con el gasto de estamina Pero va a estar igual Me sobra esta mina No se puede hacer ahí un aprovechamiento Punto de peligro Me voy a colocar en su espalda pura Así no pido el ángulo muerto Realmente las hachas Es una pena que estéticamente no me gusten Pero estoy convencido que el hacha o la maza Es el arma El hacha mejor Es el arma de elección Para una playthrough más segura Y más a lo bestia El hacha o la maza Es mi conclusión de todo esto que estoy sacando El hacha sobre todo Porque su alcance es No quiero pegar un espadazo Hombre Quiero levantarla Pero tampoco hay que exagerar Excursión En PvP tampoco se ven muy a menudo Las hachas y yo Las veces que lo he utilizado Han sido muy muy bestias Sobre todo es que a dos manos Tiene un sitio de movimiento Es fantástico Es rápido Y cubre un amplio espectro No más Hace mucho que no me enveneno Tener la barra de estamina más grande Que la barra de vida Es un indicativo De que estás jugando bien al Dark Souls Además fijaros Me puedo arriesgar bastante A dar un golpe De despertar Estoy esperando al máximo Para la Volterete Eso es peligroso Sabía que iba a buscar Eso Me toca No va a ser largo Tiene que dar otro golpe más Por si acaso Y nos vamos Una pena el golpecito ese La desventaja Es jugar agresivo Porque está yendo bien Como una arma rápida Me puedo permitir Jugar muy agresivo Y me estoy quedando Con poca estamina Tenemos que subir Las frames Hasta 100 Y el resto Estamina ya Más de 50 puntos de fuerza No variará nada Pof Está sin los 100 Está sin los 95 Tan siquiera Bueno yo creo Que en Miza Podemos ser Positivos Creo que podemos ser Positivos El Hats Va a ir bien Siento decirlo Pero me parece Que va a ganar De calle Al espadón A la espada del sol Me tiene pinta A mi esto De ganar de calle También es cierto Que la espada De la espada Solo estaba pendiente Repetirlo Ya que había pasado Bastante tiempo Y ya he mejorado Y ya he aprendido A moverme mejor En esta ruta Y tenía una muerte Una muerte muy poco Penalizante Esa apertura Ha sido fantástica Gracias Miza Rompete la estabilidad Lo llevo Exactamente Eso está buscando Sí Pero me toca Eso ha sido Una Miza Rápida Ya vamos a por Un noviete Está muy bien Que estas caídas No me hagan nada De daño El personaje Corre de una forma graciosa Con el hacha Si explota Bien Cero esta mina No está nada mal Lo he podido aprovechar Si hubiese aprovechado bien Casi estaría muerto Está muerto Pero bueno En serio El hacha está yendo muy bien Si voy a tener que probar La gran hacha La voy a tener que probar Y nos falta Una chica Que era ¿Era oscuridad? Sí Era oscuridad Noticia magia No es magia No se invadirá El forlón O solitario Para los amigos Magia Ha tardado mucho Es una pena Que no reciba daño Desde el primer ataque Perfecto Perfecto Super perfecto Estás muerta No La stun lo que hoy Le ha sacado De la animación Del coretazo ¿Cómo se puede tener Tan mala suerte? La stun lo que hoy Le ha quitado De la animación Esa animación Es tan larga Que le puedes dar Todo Le puedes hacer Dos combos Casi completos Hola Hola Conzo Hola El nuevo Magnus Hola Ludio ¿Cómo vais? Y desde aquí Vamos a subir de nivel Y vamos a poner el caballero El espejo El cual parto De la derecha Con lo cual Tendría que poner El hacha En la mano izquierda Pero no la podría Embuir Así que Siempre la estoy Utilizando En la derecha Es un rollo Ya en la última vez Me cabré bastante Con la lanza Sentir Me cabré bastante Contra el caballero El espejo Me amargo Aquí necesitamos Estamina Esos dos puntitos Y más Estamina No Es magia 18.000 Esos que he subido Los niveles Bien Si Este es el problema Del aturdimiento De las hachas Este es el problema Del aturdimiento De las hachas Tiene un tanto Que ha clavado el jefe Cuando no Lo tenía que clavar Metal Gear Solid V No sé qué decirte La verdad Yo los juegos de sigilo No nos llevamos Se me ha ido el botón No nos llevamos Muy bien Y por mucho Que tiene pinta Que será un juegazo No sé No soy un gran fan De Kojima Me gustó mucho El Metal Gear 1 Es uno Siempre lo tengo puesto Como uno de los mejores juegos De la historia Pero No soy un gran fan De todos De otros El Metal Gear 4 No me gustó nada A ver Hombro Le estoy pudiendo Golpear demasiado Está empezando Hasta a ser un problema Hombro Tengo que entrarle En Voltareta Dame Me da igual Mientras no me mates Nos llevamos bien Con esta arma Se puede hacer El modo tanque Contra este jefe Ya si Tienes muchas opciones En ese juego De hacerlo Sin sigilo Con sigilo Acribillando a todo Acribillando a todo Será un juegazo Pero a mí La verdad No me tiene Muy expectante Será porque Le tengo Cogí un pelín De tirria A Kojima Vale Más esta mina Es justo lo que necesitamos Y desde aquí Y desde aquí ya Ah si Ya ni me acordaba De donde tenemos que ir Hasta en el helicóptero Supo que cogí demasiada manía Al Metal Gear Ground Zero Me pareció algo vergonzoso Esa demo de pago Y no se lo perdonaré jamás Ni a Kojima Ni a Konami Ni a Metal Gear Creo que es La jugada más sucia Que he visto jamás En la industria del videojuego Y mira que jugadas sucias Para aprovecharse tantísimo De todo el hype Que había para hacer Es como si En el Grand Theft Auto V Hubiese sacado una demo De la primera misión Y un trocito de la ciudad Muy pequeño Para visitarlo Y ver que el mundo Es de mundo abierto Y que se cobra 30 euros Por ella Uy Uy Casi casi Suerte que no me puse A hacer el tonto En modo tanque Como estaba pensando No se para que me cura Era innecesario Porque ahora va a hacer esto Le podría haber sacado Un punto más de daño Estúpida defensa de Berstad He rodado mal Machaca Y remato Wow Ese Berstad Ha sido muy muy rápido Esta hacha Está pasando Todos los niveles Que esperaba de ella Los estás aniquilando Desde aquí Tengo que subir de nivel Y tengo que hacer El desafío de los dragones Y vamos a por el Antiguo rey El viejo rey de los dragones No de los dragones De los gigantes El último gigante Rey de los gigantes Demonios No me sale Voy a tener que empezar A ponerme un poquito de vida Para hacer tanque Porque vamos a hacer tanque Es lo más efectivo No, ese no es Es este No jugué al Fallout 3 No lo jugué nunca Por eso no No conozco nada Del Fallout Cero Y con todo el hype Que tiene la gente Tiene que ser un juego Alucinante Porque es un juego Que desde hace mucho tiempo Siempre ha tenido Un enorme hype Vamos a ver Cuánto daño le hago ¡Wow! Me ha dado en la cabeza Y por eso me ha tenido Ahí Todo el rato Clavado Creo que es la primera vez Que un golpe físico Me hace Ah, ni siquiera le he dado Ahora sí que te he dado ¿Verdad? Es una pena Cuando haces mucho daño Con golpes rápidos Te vuelves Modo tanque Pulido Porque es lo más efectivo No es una forma Bonita de jugar Venga ya Está fallando Todos los puñeteros golpes Que puede fallar Por un pelo ¿Ves? Por ejemplo Esta es un arma Perfecta contra NPCs Así como otras armas Y van un pelín mal Esta va de miedo Y cuando digo de miedo Quiero decir de miedo El backstab destroza Un backstab de esta cosa Será Suficiente para casi casi Bajar la vida a la mitad También sé como se podía esperar Cuidado que voy Estamos Cerca de tiempo De 34 Tiempo de estoque Estamos cerca De tiempo de estoque Hola Carlos ¿Qué tal? Tenemos que ir Hasta aquí Es una cosa Que me encanta Por eso yo siempre La he puesto por encima De nivel de las espadas Para el PVP Entre otras cosas Es por el backstab Porque tiene un backstab De verdad Aquí tendría que haber Hecho en función De magia Pero Nunca la he estado Utilizando Siempre pongo la eléctrica Así que tenemos que Seguir poniendo la eléctrica Si no invalidaría Yo peleándome por poder Mover la infusión Y tenía una onda En la que pasar Joder Es que soy tan rápido Que puedo meterme Ah Directamente para recibir el golpe No sé como quería acabar la frase Pero es como la tendremos que acabar Esperamos Wow Me ha dado el fuego Ahí De verdad Venga Venga Haz el pisotón Haz algo Wow Las combinaciones Que mete esta cosa Nada Dos golpes Y los remato Es una pelea horrible Con el Esto que Y con el hacha Es Terrible Pues Más vida y estamina Ni más ni menos Es lo tremendo de esta arma No necesitas pelearte De subir cosas Es la vil más simple El mundo Oh Estamos otra vez Por encima Una canción Para acabar La primera parte Me alegro Este no es opción De querer ir Oh no Lo estoy arruinando No ¿Dónde tengo que ir Demonios? Bueno es saberlo Se dice Bueno es saberlo Vale He perdido unos Siete segundos Así que en este tiempo Me temo que incluso Podemos optar A un récord Toda la estamina No le va bien Esta arma Vamos a recuperar Esos siete segundos Haciendo la infusión Aquí arriba Uff Voltereta ahí Nefasto Ves ahora es cuando Incluso me gustaría Tener a los defensores Del trono Esta hacha Es brutal Como el siete movimientos De las hachas Se hacía dos manos En el dar tres Creo que Voy a tener que pasar De la estética Por una vez Bueno también Puedo considerar El tiempo que he perdido Hoy he hecho El cambio de armadura Bastante más rápido Que con los viejos Playthroughs Se ha sido muy largo Puede que pierda La infusión A mitad De pelea Estoy maldito No se ha curado Nada como sacar la cura Para que te haga eso No tienes orbes ¿No te apetece sacarlos? No puedo tanquear eso No puedo tanquear eso No puedo tanquear eso Demonios ¿Cómo le he podido romper tanto? Le han metido aturdimiento Para hacerlo más ridículo A este jefe Con sorbes de veneno Y la maldición Que te quita vida No era suficiente Tenían que meterle También aturdimiento puro Eh, el anillo El anillo Eso es que no se ha ido bien la partida Ahí estamos Ahí estamos 169 Siempre acabamos en En ese nivel Si hemos roto todas las almas 30 30 30 Más adelante se podrá hacer El único problema La mayor dificultad del Red Tear Stone Además de que te one shotean Es que tienes que tener strats Para bajarte la vida Tienes que aprenderte Cuando puedes subir de nivel la vida Para que pueda aprovechar los strats Y para poder aprovechar el Red Tear Stone Ring Y tal vez lo pueda hacer con el Cheat Engine Forzar siempre es tener la vida al mínimo El único problema es que Si la forzo como estoy pensando Probablemente No me pudiesen matar Lo cual haría que si me tocasen Tendría que invalidar No me des Si Me ha sido mala idea El tanquear ese intento de golpe Le fallo dos Maldita sea La fallo dos Bien He cargado con la Poise Le ha dado Voy a morir a este paso No, esta cura no es buena idea Bueno, cargara hacia mi Y me vendrá Venga, imbuye tu arma Eso no es imbuir tu arma Te da uno No 32, 8 Récord el hacha Récord el hacha 32, 8 Sí que es cierto que tengo que Bueno, comparado con el Spawn Curvo del Dragón Con el Spawn Curvo del Dragón Ya está siguiendo esto a esta velocidad No se puede comparar con la espada corta del sol 32, 8 Guau ¿Cómo puede ser que el hacha de bandido haya superado al estoque A la espada doble A la espada doble Al espadón curvo del dragón Esas dos almas Todas esas almas son mejores que esta Pero este 7 movimientos es que es rápido Y hace siempre un daño brutal Puedes hacer golpes rápidos Puedes buscar golpes de despertar Sin arriesgarte Es brutal A ver, vamos a comparar los niveles de daño que teóricamente tiene Spawn Curvo Con el Spawn Curvo del Dragón jugué muy bien Me fue muy bien Tuve suerte y pude atacar rápidamente Y no tuvo veces donde me paré delante del jefe y esperé sin atacar Pero, madre mía No, espera, tenemos que poner la mano izquierda A ver, ¿dónde estás? No sé que estás por aquí No, estás más arriba en realidad Aquí estás 4128, 310 frente a 85 Es decir El daño total del hacha no llega a el daño base De la curva sin cumplir el máximo daño Y la he quitado Espera, no, vale Es que no se puede comparar bien porque no tengo el nivel de destreza Esto escala en destreza A ver Vamos a ponernos Tal vez ha sido porque la vila ha sido muy directa Me ha permitido jugar con estamina Me ha permitido tanquear Me ha permitido hacer una pelea Una playthrough casi perfecta en ese sentido Ahora vamos a subir la destreza a 50 Para ver la diferencia de daño del espadón Con crecimiento auténtico Pasaría a 193 Tiene 193 más puntos de daño Pero es que eso es muy rápido Esto, bien, no se puede hacer todo el building Y este El primer golpe es lento Ese es el problema que tiene Que el primer golpe es lento Y no puedes aprovechar con un golpe R2 Porque harías el golpe de magia Hace un daño terrorífico Pero claro Es que Eso, pero aún así La diferencia de daño Con el hacha es solo de 193 Bueno, 198 En realidad 198 puntos de daño Es más lo que hace el espadón Y claro, miramos Dos golpes Se tardan en hacer eso Y en este En el tiempo que has hecho dos golpes con el hacha Has hecho uno con el espadón curvo del dragón Sabía que iba a ser mejor que el espadón Pero no sabía que iba a batir Todos los puñeteros récords 13% de peso Es porque No sé si A lo mejor no habla español Estoy forzando el fast roll en el juego Está modificado para tener el 13% Mira 222 Ese es el auténtico No sé si decirlo en inglés Porque no sé si está ahí Si Solo lo ha dicho Ese es el auténtico peso 231,2 Sería el auténtico peso Ese 13,2 es falso Porque lo hago siempre con fast roll Para que no invalide Porque si por ejemplo Juego con Esta arma Quiero analizar el daño de las armas Con lo cual Con esta arma Me penalizaría mucho Llevar el espadón curvo del dragón Porque ya me metería En Fast roll Nada más empezar el juego Haría que tuviese que jugar Para Poder estar en fast roll Y no podría Subir el daño Del arma Tendría que subir niveles a la carga Bueno Hacha Pumba Pumba 32 el camino Alucinante El arma Alucinante Tendría que subir Tendría que subir Tendría que subir Tendría que subir Gracias.